Unos Pillagers quieren matar a este aldeano, pero no vamos a permitirlo Ya que vamos a usar 7 hacks de seguridad para proteger a este aldeano Y para poder contraatacar a todo el ejército que se viene No será nada fácil ¿Qué pasa Paco? ¿Por qué nos has llamado? Eh, porque unos Pillagers me están persiguiendo, me tienes que ayudar ¿Qué? ¿Cómo unos Pillagers? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Eh? Oye, oye, ¿quién eres? He venido a matar al tío Paco ¿Qué, qué, qué? No, 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 vamos a protegerle Eso es lo que tú te crees En 20 minutos vendrá todo mi ejército a matarlo ¿Qué, qué? ¿Y por qué queréis matarlo? Eh, porque nos he estafado con una venta Estaros preparados, no va a haber piedad ¿Qué? ¿Eh? No, no tengo camisada Clemente Muy bien, ¿has escuchado eso? Sí, 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 que van a venir a por mi tío, hay que protegerle Exacto Clemente, vale, ponte en modo creativo y vamos allá Vamos tranquilo tío, no vamos a dejar que te pase nada Muy bien Clemente, creo que la primera defensa va a ser una para retrasar a todos los Pillagers Así que creo que para eso podríamos pillar Bambú ¡Oh! Muy buena esa Harded, vale, vale, Bambú A ver... aquí ¿Y qué hago? ¿Rodea la casa, no? Exacto, exacto, mira, ponte más o menos por aquí a mi lado ¡Ah! Pero desde aquí afuera Claro, claro, tenemos que movernos un poco, exacto Y creo ahora que si poníamos uno encima... ¡Eso! No, pero no hace falta que pongas, tú deja que crezca Mira, tú empiezas a poner como un loco, mira, como un maldito loco y haces así Es verdad, verdad, vamos a poner, vamos, vamos Vamos, que no hay tiempo que proteger a mi tío, que si no, lo van a matar Que sí, que sí, tranquilo Vale, ponemos esto por aquí Mírame por aquí Tú sígame, así, te estás pasando, te estás pasando demasiado Bueno, yo pongo y tú mandas, tú lo perfeccionas Mira, hago por aquí, hago por aquí Ok, modificamos la velocidad y empiezan a crecer Oye, ha quedado bien, mira, 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 mira ¡Dios! A ver, no está simétrico, pero... No pasa, no pasa nada, no pasa nada, tú solamente ve poniendo Porque ahora no solamente nos vamos a quedar con el bambú Vamos a poner vallas para pinchar a los pilayers cuando intenten pasar por aquí No, no, y aparte de pincharos se retrasan, eh O sea, muy buena esa Sí, sí, ¿qué estás haciendo? Espérate, que no me he quedado simétrico, ponlo Pero simétrico, se da igual, solamente hay que retrasar el paso Pero escúchame, no puede retrasar el paso sin que quede bello Porque si no, cuando entren van a decir ¡Oh, qué cosa más fea! Pudo entrar Pero en cambio, si tú lo haces bonito, van a decir ¡Oh, qué bonito! Y a la vez seguro ya no entro ¿Entiendes? Tenemos que meternos en su mente Eh, no sé qué tipo de mente de villano es esa Pero bueno, te haré caso Vale, ponemos esto por aquí, rápidamente Y bueno, vale, ya está quedando bastante guay Vale, ahora tienes que revisar y en los huecos vas colocando, ¿vale? Claro, claro, claro No tiene que haber ningún hueco Pero en los huecos no pongas bambú ahora Muy bien, ahora vamos a poner unas cuantas vallas en mitad del camino Para que así los pilayers se pinchen cuando intenten pasar por aquí Y lo mejor es que crecen muy, muy rápido Espero que podamos retener su paso ¡Hombre, con esto! Esto ralentiza además de pinchar, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Ponemos por todo? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Muy bien hecho, que le metes, vamos rápido Oye, eh, Harden, no, no, no No, es que te va muy lento Yo creo que tú quieres que muera el tío Paco Oye, oye, oye ¿Cómo voy a querer que muera el tío Paco? Si me da descuento siempre Pues vente por aquí Vale, yo le doy la vuelta por otro lado Vale, vamos Vamos, que me metes, vamos, rápido ¡No queda mucho tiempo! Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya lo sé, ya lo sé Están a punto de llegar Vale, ahora ponemos uno por aquí Hay que llenar todos los huecos rellenados Vale, perfecto Este afuera, este sobra Pim, pim, vale Por aquí, por aquí Vale, ya está Y así Todo rellenado, eh ¿Cómo lo tienes tú? ¿Tú ya está? Ajá, todo hecho Ahora vamos con el siguiente hack de construcción Muy bien, ahora lo que vamos a hacer Va a ser pillar un dispensador Y vamos a rellenarlo con bolas de fuego ¡Oh! Para hacer un cañón Muy buena esa, eh Exacto Pero no un cañón cualquiera Vamos a rellenar todo este dispensador Vamos a copiarlo Y no vamos a ponerlo de la manera tradicional Vamos a ponerlo mirando hacia el cielo ¿Para qué? Ya lo verás, Clemente Porque si ponemos varios por todo el suelo Y luego ponemos una placa de depresión Aquí encima, cuando pisen esto, se quemarán ¿Lo ves? ¡Uh! A ver, a ver Tú ves poniéndolo lo que yo voy poniendo en placa de depresión, ¿vale? Yo te sigo Perfecto, perfecto Trabajo en equipo Trabajo en equipo Vamos, esto por aquí No hay que dejar que maten al tío Paco Vamos Y todo para salvar a tu tío, eh Flipante Hombre, eh ¿Quién es el que te da todo lo necesario para que explote? Siempre las cosas Mi tío Paco Así que tienes que ayudarle Por eso mismo quiero salvarle Eh, a lo mejor si lo salvamos nos ponemos de una recompensa, eh Uh, sí, sí, sí No lo había pensado, madre mía Es que tenemos una mente tan buena que nunca pensamos en las recompensas Vale, por aquí Te sigo Vale Vale, más o menos por aquí Perfecto Uy, aquí me he liado Vale, ya está Ya está todo rodeado Muy bien Placas de depresión terminadas Ahora vamos con el siguiente hack ¿Qué es? Lava No Casi, casi Ya que si nos caemos nosotros moriremos Tenemos que utilizar una cosa que es igual de efectiva ¿Qué es? Ya verás, ya verás Mira Voy a utilizar el Wordedit Voy a bajar por aquí Estoy intentando adivinar qué es este del Colagas Pero Ah, ¿un agujero? Y ya está No, no, no Un agujero, no Escúchame, escúchame, mira Un agujero lleno de lava ¡Sí! ¡Grande Hadret! No, no es de lava ¿Entonces? La lava ya se ha utilizado demasiado Tenemos que ser algo distinto Eh... ¿Agua? No, 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 Clemente Es algo muy parecido a la lava Eh... No caigo, eh, ahora Ya verás, ya verás Tranquilo Estás dejando el corazón en un puño de la entrega Muy bien Ahora que ya tenemos este agujero hecho Vamos a ir con la parte interesante Vamos a seleccionar esta parte Y en vez de poner lava como de costumbre Vamos a poner magma blocks ¡Uuuuuh! Para que así, por si nos caemos Podamos salvarnos Claro, porque los mobs Realmente nos histean Y nosotros sí que podemos histear, claro Efectivamente Lo has pillado, Clemente Ahora vamos por acá Súper rápido Y esto ya lo tenemos terminado Vale, vale Perfecto Ya tenemos cuatro hacks, eh Terminados Pero yo aún no lo veo muy segura, eh Creo que hace falta añadir algo más Claro, claro, claro Y es que no sé si te has preguntado Pero ¿Cómo pasaremos de aquí? Eh, saltando Mira, hay que pillar mucha carrerilla Mucha, mucha, mucha Y mira Espera, Clemente Vamos, 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 vamos Sí, súper salto ¡Espera! ¡Vamos! No, pero eso no vale Casi cuela Lo que vamos a hacer en esta ocasión Va a ser una máquina Que nos va a permitir pasar de este lado a este ¿Cómo que una máquina? Sí, 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 Clemente Atento Vamos a venir por aquí Vamos a cambiar el suelo Tenemos que poner estas paredes por aquí Y luego lo más interesante Tenemos que poner un bloque de notas aquí ¿Eh? ¿Y con esto voy a saltar? ¿Cómo voy a saltar? No, 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 escúchame, Clemente A ver, si quieres bailar, dímelo, va Vamos a bailar Bailemos juntos La, 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 la Es que no entiendo lo del bloque musical ¿Qué tienes que hacer esto con saltar? Escúchame, tenemos que poner este observador aquí Y ahora tenemos que poner un pistón aquí Y tendremos que poner bloques de miel por esta parte Entonces, luego ponemos otro pistón por aquí Espera, no, tenemos que poner primero el observador Ahí está Luego el pistón y repetimos esto Entonces, no le des todavía, no le des todavía al bloque Por favor, no le des, no le des, no le des Si no, este vehículo se va De hecho, lo voy a quitar ¡No! ¿Qué? ¡Ostras, qué guapo! ¡Pero me caigo! Exacto, exacto Hay que, no, hay que usarlo muy bien Vale, 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 vale Ya sé lo que quieres hacer ¡Qué chulo! Vale, vale, vale Pon esto Ok, 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 vale Perfecto Esto es lo que quería hacer Vale, entonces hay que hacer lo mismo al otro lado Pero esto es más que nada como un puente automático ¡Qué chulo! Exacto, exacto Voy a remodelarlo otra vez para hacerlo bien Vale, y antes de cambiar cualquier bloque Porque si no se activará Vamos a quitar esto de aquí Ya lo estoy haciendo yo así, ¿no? Exacto, exacto Tiene que ser más o menos Uno, dos, tres, cuatro Cuatro bloques de distancia Uno, dos, tres, cuatro Vale, hasta aquí Vale, vale, vale ¡Wow, qué chulo! Vale, vale, vale Esto es increíble Pero no, ¿para qué haces otro? Y ahora tenemos que poner bloque musical en esta parte Ahora otro en esta parte Y así se activará el puente ¡Oh! Y esperad, si no me empujas mejor Ahí está A ver, a ver, a ver No me lo puedo creer, no me lo puedo creer A ver, y llegamos ¡Y llegamos! ¡Toma! Y después para volver le damos otra vez y... ¡¿Qué?! ¡Jade, eres súper inteligente y qué chulo! ¡Sí, sí! Bueno, hay que tener cuidado porque si no te puedes caer No, no, no Ya sea el truco Te tienes que quedar en la miel Por eso está la miel ¡Exacto, exacto! ¡Mira, Gadred! ¿Por qué has puesto sillas? ¡Porque es un ascensor! O sea, es como si fuera un autobús Mira, mira ¡Pum, pum! Pero sí, pero te pones así y... Muy bien Ahora vamos a ir con el siguiente sistema de defensa Que es algo bastante manual y bastante... Ordinario, podríamos decir Pero muy efectivo ¡Ténete! No, no es ténete todavía Todavía, eh, todavía Me gusta Mira, Clemente, necesito que me sigas un momento Necesito que repitas la construcción que voy a hacer yo, ¿vale? En esta parte Vale, vale, vale Mira, hay que subir unos cuantos bloques A ver, dos de separación Vale, ahora tienes que poner un bloque por aquí Espérate, espera, 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 espera Joder, que me he perdido Ahora unas trampillas ¡Ah, ya sé lo que vas a hacer! Ahora otro bloque por aquí Otras trampillas por este lado No sé lo que vas a hacer Y ahora quitamos dos del interior Y vamos a lo divertido ¿El qué? Ahora, mientras estás volando Clemente, dale a Shift y al espacio Y ve poniendo golems de nieve ¡Uh! Vale, 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 vale Ahora lo entiendes, ¿no? Efectivamente, vale, vale Entonces son como torretas humanas Vale Exacto, exacto Muy bien, pongo unos cuantos por aquí Vale, ¿cuántos pongo? ¿Cuántos pongo? No lo sé Tú pon hasta que veas que queden bien Vale Ah, vale Yo creo que así estará perfecto Tú voy a poner 100 ¿Puedo poner 100? Eh, pon 100 si quieres Bien, te pongo así Vale, pam, pam, pam Y mientras Clemente pone golems de nieve Vamos a ir a la siguiente medida de seguridad Y para esto Ya vamos a tener que entrar directamente a la casa Oye, ¿cómo vais? Para mirar ya por mí, ¿no? Tranquilo, tranquilo Paco Todavía estamos construyendo Vale, 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 vale Ayudarme, por favor Sí, sí, tranquilo Todavía nos quedan 10 minutos para terminarlo todo Tengo mucho miedo, Hardware Tranquilo, tranquilo Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer es quitar esta cama de aquí Y vamos a cambiar estos bloques de madera por dispensadores Vamos a poner uno aquí, otro aquí Otros dos por este lado Y uno que mire hacia arriba Y otro que mire hacia abajo Pero, ¿esto qué es? ¿Una máquina del tiempo? A lo Iron Man No, 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 ¿qué dices? Lo que tenemos que hacer ahora, Clemente Es poner este trozo de restón aquí Darle un clic Y ahora aquí dentro vamos a poner una pieza de cada armadura ¡Oh! A lo Superman No, que entraba en una cabina y se ponía el traje Nosotros igual Exacto, exacto Ay, qué chulo Vale, pues lo puedo decorar Mira, si pongo puertas alrededor Parece como si fuera Superman Tú ten cuidado, no lo cambies mucho Porque si no, dejará de funcionar Y ahora se supone que si pongo un botón aquí dentro A ver, déjame espacio, por favor Debería... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! Exacto ¡Eh! ¡Qué guapo! Mírame, mírame, mírame He puesto las puertas y ya salió Superman, eh Mira, hago así y... Entro como una persona normal Pero aparezco... Como una persona normal porque no hay... Pues no hay cosas... ¡No! Yo quería ser Superman Tranquilo, Clemente Porque para eso vamos a hacerte otro a ti Vale, ponemos la manzana aquí Un trozo de redstone Ahora una espada Y las piezas de diamante Vale, ya las he decorado Vale, la rosa la mía Y la tuya la naranja ¡Perfecto! ¡Anda! ¡Quedan guay y todo! Claro, claro, claro Entonces nosotros entraremos como personas normales Pero... Saldremos como... ¡Pum! Como verdaderos superhéroes ¡Listos para proteger al tío Paco! ¡Tío Paco! ¡Tranquilo! Porque vamos a dar la vida por ti Vale, vale, eso espero, eh ¡Hombre! ¡Claro, claro! ¡Por supuesto! Muy bien Ahora vamos con lo siguiente Y esto te va a morar muchísimo, Clemente Vamos a pillar esta mesa de cafteo Y la vamos a quitar Y esta parte de la casa la vamos a abrir Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser poner dos pistones Por este lado Y uno mirando hacia arriba Eh... ¿Y esto para qué es? ¿Como una salida secreta o algo? Más o menos, más o menos Vale, vamos a abrir esta parte de aquí Y vamos a poner un bloque por este lado Vamos a poner un repetidor de redstone Y vamos a hacer un pequeño caminito Para que continúe la redstone Y así poder manejar esta entrada secreta perfectamente ¡Uh! Vale, 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 vale Ya sé lo que vas a hacer Ahora abrimos esta parte Ponemos el redstone por aquí Y ahora por aquí ¡No, no, no! Por ahí no Que si no lo podemos cerrar Por aquí Ahora solamente haría falta poner otro redstone por este lado Y una palanca por aquí Ahora ponemos los bloques de esta forma Y tapamos Pero todavía no hemos terminado Conectamos la redstone por aquí también Y ahora vamos a poner un poquito de delay en este repetidor Y ahora se supone que si hacemos esto ¡Exacto! Pero no ha hecho nada, ¿eh, Jalbert? Sí, sí, sí Tú mira esto, Clemente Ahora simplemente tenemos que poner la mesa de crafteo que hemos quitado al principio Y si le damos a la palanca ¡Tatán! ¡Fuerza secreta! ¡Oh! ¡Qué buena! Vale, vale Y ahí podemos hacer una base, ¿no? Exactamente Vamos a cerrarlo de nuevo otra vez Es que mira Es que queda perfecto Es imposible de ver ¡Increíble! Encima es top secret, ¿eh? Hombre, he estudiado muchísimo para hacer este vídeo Voy a tapar esto por aquí para que nadie se dé cuenta, ¿vale? Ok, la entrada sigue funcionando Perfecto Y ahora vamos con el túnel secreto ¡Vamos a ir para abajo! Y vamos a ir muy a lo profundo Ahora lo que vamos a poner aquí va a ser un pequeño slime Para que no nos hagamos daño Y ahora aquí vamos a empezar a hacer nuestro recorrido de escape Por si tenemos que escapar y dejar que el tío Paco se muera ¡No, no, 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 no! Eso no lo podemos hacer, ¿eh? Eh, no, no, no he dicho nada, Clemente No he dicho nada O sea, a ver Si todo se va de madre Lo que podemos hacer es tirar al tío Paco aquí Y huir Eh, pues no lo había pensado Sí, bueno, da igual A ver, vamos a quitar todo esto Vamos a irnos más profundo Utilizamos este comando Y quitamos todo ¿Qué? No, eh Creo que te estás pasando, ¿eh, Jadret? No, yo no me estoy pasando para nada, Clemente A ver, voy a reinar yo todos los huecos Un segundo A ver, vamos así Y ahora lo que vamos a poner por este lado Va a ser hielo azul Oh, vale, para ir más rápido Esa es muy buena, ¿eh? ¿Y sabes cómo podríamos ir aún más rápido? ¿Cómo? Con barcos también Barcos en hielo Eso es súper veloz Claro, claro Esa era la siguiente parte del plan, Clemente Yo lo tengo todo pensado Oh, yo me he adelantado a tu pensamiento Claro Lo dudo bastante, Clemente Lo dudo bastante Vale, quédate ahí, quédate ahí Voy ¡Y Dios! Mira, 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 mira ¡Dios! ¿Sabes quién parezco? La máquina más veloz de toda Italia ¡Fieo! Marco Figolini ¡Bieee! Una máquina más veloz de toda Italia Realmente has parado Sí, perdón Muy bien, pues vamos con la siguiente construcción Vamos a hacer una puerta por aquí Y ahora vamos a hacer una salida hacia arriba Vale, ¿voy poniendo escaleras? No No vamos a utilizar escaleras Eh, ¿y qué vamos a utilizar? Ya verás, ya verás Lo que vamos a hacer va a ser abrir toda esta zona Vale Y poner una nave espacial ¿Qué? ¿Qué nave espacial? No, no, no ¿Ah, no? No Vamos a liberar todo este espacio de 3x3 Pero, ¿me puedes decir qué estás haciendo? Ya lo verás, Clemente Ya lo verás Un poquito de paciencia, por favor Ahora ponemos esto por este lado ¡Uh! Y aquí vamos a poner dispensadores Vale, abrimos todo esto Un poquito de dispensadores más ¡Pim, pam, pum! Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner agüita en esta parte Y no agüita Agüita Pero, Jadret, ¿cómo voy a subir para arriba? Ya lo verás, Clemente Todo es parte del plan Solamente hay que tener un poco de paciencia ¡Espera, espera, espera un momento! Quiero que sé lo que estás pensando Eh, estás empezando a pillar No, no, no Me niego Me niego rotundamente ¡Me niego! Hay que hacerlo, Clemente Tiene que haber otra manera Las escaleras Creo que se ha usado toda la vida No, no hay escaleras Tenemos que hacerlo todo rápido No me lo puedo creer ¡No! Pero, ¿cómo? Sí, 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 sí ¿Sabías que iba a pasar, Clemente? ¿Sabías que iba a pasar? Ojalá no tengamos que llegar a este extremo, ¿eh? Yo espero que sí Es que lo sabía, maldito loco Siempre con algo de TNT Amigos, si no hay TNT No es un vídeo mío Ahora pulsamos esto ¡Ojo! ¡Me jondo! Y debería funcionar todo perfectamente Debería Bueno, fallaste ¡Me toca! Espera, Clemente, apártate Que no he calculado bien Pero podemos hacer los dos a la vez, ¿no? No, no, no No hay espacio Espera, tendríamos que ser uno por uno ¡Vamos! ¡Salta, salta, salta, Gadret! Voy saltando, voy saltando ¡Vamos, falla! ¡Ahí está! ¡Ha funcionado! ¡Oh! ¡Me toca, me toca, me toca! Ok, Clemente, mientras tú saltas Yo voy a hacer una pequeña base por aquí A ver... ¡¿QUÉ?! A ver, ponemos el bloque de... ¡Dios, qué chulo! Vale, vale, vale Te lo compro, Dios ¡Está guapísimo! ¿Pero seguro que no moriremos? ¡Tú tranquilo! Todo está calculadísimo Ya que voy a poner por aquí Una pequeña base para aterrizar Y esta sí que sí Tendrá escaleras hacia abajo Si activamos esto Nos dejamos caer ¡Jadret! Una pregunta ¿Para qué vamos a subir tan rápido Para después bajar en escaleras? ¿No sería más rápido Subir directamente con escalera? ¡No! Porque aquí vamos a tener Un arma secreta ¡Ya sé! ¡Un cañón de cerdo! ¿Un cañón de qué? ¡No! ¡Ah! ¿El qué entonces? Ya verás, Clemente, ya verás Esto lo dejaremos para el final Voy a dejarme caer Vamos a comprobar Si puedo llegar bien a la plataforma Damos unos pequeños saltitos Y... ¡Fiumba! Vale, voy ¡Ay, no! Me he dado ¡Vamos otra vez! ¡Fiumba! ¡Perfecto! ¡Eh, no llegó! ¡Si no se llega! ¿Qué hace? Vale, es que creo que he saltado mal Otra vez, otra vez, otra vez ¡Vamos para allá! Y ahora sí Y si me pongo supervivencia Gracias a Leno Que tenemos aquí Nos haremos daño ¡Oh, buena, buena, buena esa! Vale, vale, vale Pues yo voy a llenar todo esto de escaleras ¿Vale? Ok, perfecto Aquí te dejo el agujero Para que dejes las escaleras ¡Fium! Y ahora voy a dejar el arma secreta en el cofre Pero esto no lo veréis hasta el final ¿Y yo lo puedo ver antes? ¡No! Tú tampoco ¡Oh, jaldre! Nada, lo siento Te aguantas Muy bien, vamos a volver a nuestra base Que el tío Paco tiene que estar preparado Para la invasión ¡El tío Paco tiene que estar super asustado! Muy bien, Clemente El tiempo ha terminado Ahora tenemos que esperar Y, oye, ¿y eso has oído? ¡Eh, eh, eh! ¡Ya vienen, Jadrit! ¡Jadrit, ya vienen! ¡Ya están aquí! ¡Están empezando a venir! Vale, vale, vale De momento está funcionando ¿Están apareciendo muchísimo de repente? Sí, sí, pero de momento está funcionando, eh Tranquilo Sí, sí, de momento está funcionando Vale, vale, vale Estamos a salvos Vale, voy a mirar por el otro lado ¡Eh, Clemente! ¡Que me tengo detestido! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Dispararles, dispararles! ¡Oh, no, no! ¡Tengo que irme, tengo que irme! ¡Corre, corre! ¡Jadrit, mala noticias! ¡Ah! ¿Qué? ¡Clemente, ¿qué has hecho? ¡Que me siguen un montón! ¡Pero me has dejado aquí vendido! ¡Han roto el bambú! ¡Han roto el bambú! ¡El puente, traeme el puente! ¡Corre! ¡Voy, voy, voy! ¡Vate, vate! ¡Ahí va el puente, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Salta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, todo lo que me perseguía! ¡Menos mal! ¡Me habías dejado vendido al otro lado! ¡Tío! ¡Que somos compañeros! ¡No, tú me has dejado vendido, tío! ¡De repente has desaparecido! Pero estaba dando la vuelta a ver si habían ido por el lado ¡Madre mía, Clemente! ¿Esto qué es? ¡Dios, hay demasiados! ¡What the fuck! ¡Oh, se están quemando, se están quemando! ¡Vale, el plan está funcionando! ¡Jadrit! ¡Escúchame! ¡Pero que pareces un herido! ¿Qué te ha pasado? ¡Ah, me han disparado muchísimo! ¡Da igual! ¡Vale, de momento está funcionando el socavón este! ¡Pero están todos abajo! ¡Vale, hay que tener cuidado! ¡Hay un montonazo de ellos! ¡Mira, mira, vente por aquí! ¡Dios! ¡Mira por allí, Harder! ¡Están reunidos todos allí! ¡Dios mío! ¡Vale, vale, vale! ¡Todavía no han pasado! ¡Tenemos que aprovechar! ¡Ponte la armadura! ¡Vamos a ponernosla! ¡Vale, vale, vamos, vamos! ¡Vale, entro como una persona normal y... ¡Bum! ¡Salgo como un superhéroe! ¡Vale, entro, dentro! ¡Y fiumba! ¡Ahí está! ¡Vale, ahora ya podemos combatir contra ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Pero recuerda, guarde la manzana! ¡La manzana es como una vida extra, ¿vale? Así que solo úsala en caso extremo. ¡Tranquilo, que me te estoy preparado para todo! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venir aquí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me he caído, Clemente! ¡Toma! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ten cuidado! Vale, vale, existió, existió para no hacerme daño. Tengo que subir, tengo que subir. ¿Qué? ¡Me viene uno! ¡Espera, Clemente! ¡Ya voy! ¡Cuidado, que se tira a por ti, se tira a por ti! ¡Venga otro! ¡Venga otro! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos! ¡Espera, Clemente! ¡Ya estoy! ¡Vamos, muere! ¡El problema es que no paran de aparecer! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pegándoles estoy destruyendo la barrera! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Corre, que vente! ¡No, lo has hecho mal, lo has hecho mal, Hadret, Hadret! ¡Vale, el tío Paco está estérico! ¡Esperate, tío Paco, aguanta! ¡Han creado una invasión, Hadret! ¡Por qué son un montón! Están llevando refuerzos. Tenemos que ir, tenemos que ir de aquí. ¡Vamos, vamos, tío Paco! ¡Ven conmigo! ¡No, ven conmigo, ven conmigo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tío Paco! ¡Eh, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Me da miedo, me da todo este miedo! ¡Me da miedo, me da miedo a ayudarme! ¡Me da miedo! ¡Que sí, pero párate! ¡Tírate por el agujero, estúpido! ¡No puedo, no puedo pillarlo! ¡Tenemos que empujarle! ¡No puedo, son muchos! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Haz algo, haz algo, Hazret! ¡Está histérico, está histérico! ¡Hay que hacer algo, empújale o algo! ¡Quita! ¡Quita sea! ¡Paco, vaya, vaya! ¡Métele en el agujero, métele en el agujero, métele en el agujero! ¡Paco, por favor! ¡Corre, corre, corre, ahora! ¡No! ¡Casi, casi! ¡Tío Paco, quieres ayudar, colabora! ¡Vale, ahora! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vale, vamos, baja! ¡Clemente! ¡Vamos! Vale, pongo este por aquí. Vale, tú te llevas al tío Paco. Yo voy para adelante. ¡Corre, corre, corre, que venía invasión, Hazret! ¡Madre mía, tú sabes lo que es eso! ¡Corre! Muy bien, muy bien, vamos, vamos. Vale, vale, suelta al tío Paco. Ahora después vais vosotros, ¿vale? ¡Vale! Muy bien, vamos allá. Ten cuidado, Hazret, ten cuidado. Siempre tengo cuidado, Clemente. ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Bien, Hazret, ha funcionado! ¡Tu plan malvado y loco! Estamos aquí protegidos. Pero están ahí abajo, ¿eh? ¡Están llenos! Clemente, el plan todavía no ha funcionado. Todavía no hemos hecho lo último. ¿Qué hay en ese cofre? ¡¿Qué?! ¡No, no, no, Hazret, Hazret, Hazret! ¡No, no, 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 Hazret! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mira, mira! ¡Están activando aún cosas! ¡Están ahí abajo todos! Clemente, ¡a tomar por saco! ¡Madre mía, mira esa locura! ¡Jadret! ¡Qué bajo! ¡Tranquilo! ¡Hemos salvado al tío Paco y todos están muertos! ¡Ja! ¡Tu plan loco salió por la perfección! ¡Vamos! ¡Han muerto todos! ¡Ja, ja! Muchísimas gracias por ver el vídeo. Aquí tienes otro vídeo que puede que te interese. Suscríbete y siga en todas mis redes. ¡Adiós!